O como decía Guardiola que estaba resignado, esto no tiene solución y solo se soluciona si los jugadores se plantan. ¿Cómo no ser de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola? Totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos, de partido. Es bastante sencillo. Para mejorar la calidad tú tienes que quitar un poco de cuantidad. Esto es lo que tienes que hacer. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. ¿Quién toma la decisión? Toma la decisión en este sentido. Que vean que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser, entonces quieren meter más cantidad para ganar más dinero. La realidad es que tiene que quitar la cantidad para mejorar la calidad. Esto es el problema, el tema, lo que son más afectados son los jugadores que sufren más lesiones y que no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. Porque hay jugadores muy buenos que a veces son afectados del cansancio, de las lesiones y de todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Cuándo va a cambiar? No lo sé. No lo sé cuándo va a cambiar porque es claro que los jugadores son una parte muy importante. Hasta que no se cansan ellos es difícil cambiar.